Buenas tardes, estamos acá en el ICPP, en la Escuela Técnica de Valenoche, con la carrera de astronomía. Los chicos están en el segundo año de la tarde, en la materia de prácticas profesionales 2. Hoy trabajamos con menú al restaurante, que es menú temático de comida argentina, degustación en la parrilla. Vamos a trabajar con una degustación de una proboleta grillada con pan de campo, unas papas arretelas con unos chorizos paleteros ahí doraditos, después del principal tenemos una tamra en la pizza, una merruz al plomo y una polenta grilladita rellena por mozzarella, todo acompañado con vegetales alzados, esa es la degustación principal. Y después tenemos lo que es masa morra y budín de pan. Los chicos lo guardan todos en la minuta, están haciendo ahora lo que es panes para la recepción, los mañonesitos de budín para complementar y a veces los chicos, por ejemplo, lo que es el budín de pan en Puerto Rico.